El presidente de la Junta de Acción Comunal del Corregimiento MZ de San Rafael ha mostrado su preocupación por las altas presiones de un pozo petrolero abandonado por Ecopetrol hace más de 40 años en ese territorio. Bueno, una de las preocupaciones graves en este momento es que el pozo San Rafael I, abandonado por Ecopetrol hace más de 40 años, de un momento a otro, el pasado viernes, presenta alta presión en cabeza de pozo. Lo que ameritó es que se desplazaran unos equipos de la empresa Independence para tratar de minimizar estas altas presiones. No se ha logrado, en este fin de semana no se pudo hacer y se llega a la conclusión de que lo van a intervenir. Nuestra preocupación es, ¿es esto una secuela del problema del pozo 158? Porque si en Sabana de Torres se están aumentando las presiones de los pozos, en la cascajera, en el nacimiento del caño muerto, están aflorando nuevos manantiales de crudo que están contaminando el agua. ¿Qué está pasando? El presidente Felipe Bayón en el Congreso de la República nos dijo que en tres meses no daba la respuesta definitiva y aún no se ha podido decir. Esa es nuestra preocupación. Y hoy vemos cómo están entrando equipos a la zona para tratar de minimizar este problema. La llegada de la maquinaria pesada a este lugar dedicado al sector agropecuario sin anuncio previo de Ecopetrol es el motivo de preocupación ciudadana en este sector rural de Barranca Bermeja. Lo primero que las vías terciarias en Barranca Bermeja y no es la excepción de la meseta de Rafael, no están capacitadas para soportar una cantidad de peso sobre este. Ya el señor del transporte escolar nos manifestó en el día de hoy que mañana no va a recoger a los alumnos porque no puede pasar. Estos equipos han hecho unos cráteres muy profundos. Ecopetrol hasta este momento no me ha respondido las llamadas que le hemos estado haciendo. Y bueno, es uno de los problemas que tiene la empresa estatal petrolera de que no responde cuando uno como líder los llama para concertar una posible solución. Ellos entraron el viernes sin socializar y sin avisarle a nadie y hoy estamos viendo ya problemas en esta infraestructura vial. La comunidad teme que en ese territorio se registren nuevos aprobamientos de crudo tal y como se registró este año en el Pozo Lizama 158 en el Corregimiento La Fortuna.